Vale, vamos a ver este. El de albina al artista por su voz. En este Play Quiz tendrás que adivinar el artista cantando. ¡Dale un check! ¿Cuántos adivinan? ¡Mierda, mierda, espérate! Que no os leo, coño. Tengo que... Play Quiz. ¿Sabes de quién es la voz? ¿Me está sacando alguna canción? Tío, aquí me pillan porque no sé quién es. Yo diría... La E. No, porque este tiene como voz... Este es Raúl Alejandro, ¿no? Yo creo que es este. No sé cómo se llama. Pero este me suena que canta bachata. Y este y este cantan más o menos igual. Que son los de Bizarrap. Y Raúl es como más voz de pito. Yo diría la E. No sé quiénes son. Joder, este es Quevedo. 100%. ¿Quién está cantando? Este es Quevedo. ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? A ver. A ver. Ya me hacéis dudar. ¡Eh! Esta es... Ah, es Dua Lipa. Dua Lipa, bebé. Se acaba el tiempo. Estás sin un bozarrón. Adivina quién canta. Me suena. O este... No. O A o D. Yo creo que D. ¿Por qué ahora Sirán le ha dado por rejuvenecerse? Este, ¿no? Este ni de coña. Ni de coña. Yo creo que E. Eso, no me acuerdo cómo se... No me acordaba cómo se llamaba, ¿eh? Pero... Puede salir con cualquiera. Puede salir... Eh... J Balvin, ¿no? A, tampoco. Este Maluma, creo que tampoco. Estoy entre B y C. Yo creo que B. ¿Podrás adivinar de quién es la voz? Ah, este es Manuel Turrizo. Este es Manuel Turrizo. No tenía ni puta idea, ¿eh? No tenía ni idea. Hostia, qué difícil. A ver. Es que son... Claro, me han puesto varios que tienen unas voces muy similares. Vale, descarto A. Descarto a Justin Bieber. Descarto a Justin Timberlake porque tiene también una voz característica. Estoy entre B y C. Y yo, entre B y C, diría... B. Adivina quién es. Siguiente canción. No me sé los nombres, ¿eh? No puedo llamarles por sus nombres, pero sí que sus voces son características y me acuerdo de sus voces. Eh... Muy atentos. Ay, yo qué sé. Eh... Sé que es alguien nuevo. Esta no es Badguial. Esta no, no. Ni de coña. Esta puede ser. Ah. O me suena que era rubia. Esta. La E. Me suena que era rubia porque vi un vídeo que era una rubia. Pero esto es de las ketchup. ¿Han adaptado la canción de las ketchup? Habrán pagado por... Por hacer la canción. Se están haciendo últimamente muchas como canciones de España. Se están haciendo como mundiales. Internacionales. Aquí voy a adivinar 100%. Subió. Hace calor. Dame otro shock. Está el técnico hasta la polla. Porque encima, para tocarle más los cojones, le hago el TikTok. Está hasta los cojones el técnico. Porque encima, como te digo, porque sé que le toca los cojones, se la canto y le hago el TikTok. Y ayer me acuerdo que puse el vídeo que subía a Stories de la niña haciendo así. Soy yo, literal. Porque justo minutos antes, le había estado haciendo eso. A. No he visto nada. Escuchemos la siguiente canción. Vale. Aquí, D. Esto es D. De calle. El de los fines de semana. Me encanta. El de los fines de semana me encanta. Pero muchísimo, además. A ver. Ay, no sé. Es que yo de estos no conozco a ninguno. Solo conozco... Este es... Este... No, no. Igual me fumo un porro, pero se parece mucho. No sé quién es. Yo digo E. E. Ni puta idea, la verdad. A ver. Ya sé. Este es Sebastián. ¿Sabes quién es el cantante? Esta es T. Smiley's Iron. ¿Cuál será la cantante? ¿Ce cien? ¿Ce cien o el cantante? ¿Ce cien o el cantante? ¿Ce cien? B. Mira B. ¿Sabéis que de todas mi favorita es esta? Luego va José Luego va Jenny Y luego va esta mujer Esta no sé quién coño es Este no es el de B Yo creo que es B No sé, yo creo que es D por la voz Pero no sé Es Aser A mí me encantaba de Aser una canción Luego os la pongo Ay no sé, es que yo de reggaetón no sé Solo me sé las canciones Pero no a la persona que lo canta A ver, voy a escucharlo de nuevo A Tiene toda la cara de cantar así El de la A Con la forma de la boca La forma de la posición Tiene forma de cantar así Pues no, es el Shokas ¿Por qué el Shokas canta reggaetón? No sabemos Siguiente canción Adelante Estoy hasta la polla de esa canción Puta madre Lady Gaga Adivina la cantante Ay no sé Es que veis Cantan todos igual Yo digo El que tiene cara de cantar así es B Porque me acuerdo De un esto De De Bizarrap Que Tiene esta cara Y canta así En el vídeo Yo creo que es B No sé quién es Ay, es que es Arcángel Ah, no sabía No sabía que era Arcángel Ay, no sé D Tiene toda la cara de cantar así ¿Podrás tomar una decisión? Mora ¿Quién es Mora? Porque hay tanta gente que se llama Mora Morad Morad Uy Mucha gente A ver C Vale, descarto A Descarto E Descarto D Estoy Entre C No, no B tampoco Porque no tiene esa voz Yo digo C Pero esta no tiene la voz como más de niña No tiene la voz como más de niña Siguiente canción Más dulcecita Hostia Que ya me he perdido Quitando B La B es la única que te puedo decir que no Yo creo E Fíjate, eh Mira que puede ser C Pero yo digo E Que son iguales, coño Esto se puso difícil Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto se puso difícil Es una E Podrás adivinar de quiénes No sé yo, de repente les cambian las botas, chiquillo A ver La voz La C Katy Perry La Kitty Perry La Kitty Perry Tío Ha habido un momento en el que me ha sonado a Duki Me suena a Duki, tío B no Ni de coña Pero me suena a Duki que te cagas Estos dos No sé ni quiénes son Y Robles sí Pero Robles también se parece la voz, eh Puede ser Robles incluso Pero me suena a Duki, tío Ah, yo digo A Pues se parece a Duki que te cagas la voz A ver, a ver, a ver Por un momento parecía Billie Eilish Y luego de repente se me aparecía Selena Gomez A ver ¿Cuál será la C Yo digo C Ya, pues Esta tiene Tiene la voz igual que Billie Eilish Vale Descarto B Y descarto C Meto aquí A A Y meto A D Porque E no tiene esa voz Eh, yo diría D Porque este tiene más chorro D Siguiente canción Ah, esta sí es Selena Adivina la cantante Ah ¡Me pica los bichos! Que nadie de la mano Es que bicho malo Tiene Porque tiene Un peinado raro Bicho malo Es él Es el conejito Que nadie me agarra de la mano Descarto y descarto Aunque tiene unas voces parecidas D Podría ser Pero estos dos no los conozco Así que yo diré Voy a optar por B No se me parecía en nada A ver ¿Qué queréis? Eh, no Me da la mano Yo digo A ¿Cuál será la cantante? Ariana Grande Mi reina Mi ídola Mi todo Escuchemos la siguiente canción Sí Este es Peso Pluma, ¿no? Sí B De mi lobato Tiene un chorro de voz eso también Soy aquella niña de la escuela ¿Quién está? Eh, B Está cantando Soy aquella niña de la escuela Eh, buah Esta la cantaba J Balvin o Maluma J Balvin, creo, ¿no? J Balvin Sí ¿Sabéis por qué me acuerdo que fue J Balvin? Por Fortnite Para que luego digan que los videojuegos no esto J Balvin ¿Tu nombre? ¿Cóceras c K Se M M C M M S A M M M M M M justin y no no he acercado es que a mí este y así se me parecen un montón aunque no tiene nada que ver pero pero me parece sean véndez no parece ya si no sabes de quién es la voz me dejaste de querer la b no es véndez como se llamaba ese hombre de tangana veis este es de tangana porque el otro no puede ser j balbín si este es de tangana el otro poco no puede ser j balbín cuando me no lo entiendes ya lo tienes no ya lo tienes de quién es esta de Ah, este, claro, si me llegan a poner el nombre, lo sé O sea, yo con el nombre sí lo sé porque sé que es de Luis Capaldi Lo sé, lo sé O sea, si me ponen el nombre sí, pero es que no sabía cuál era la cara de Luis Capaldi Lo que sé Fíjate, lo mismo ha hecho un cover Pregunta bonus La brisa viene del mar Deja tu respuesta en los comentarios No lo quitaron Hace tiempo que no agarran nadie de la mano Hace tiempo que no agarran nadie de la mano